De la peña Fui de fuego Cubrí tus espaldas Quité de ti la causa Que te mantenía preso en tu desierto Y cuando tu vida en picado naufragaba Extendí mi mano y te rescate de las aguas Soy tu salvación Soy tu salvador Yo abriré caminos Yo abriré las puertas Liberaré el cautivo Y a tus enemigos he destruido Yo soy Dios Quien contra mi podrá Yo abriré caminos Yo abriré las puertas Liberaré el cautivo Y a tus enemigos he destruido Yo soy Dios Yo soy Dios Quien contra mi podrá Así como mi pueblo Estuvo cautivo Así todavía hay muchos Que no ven el camino Divido las aguas Para que puedas pasar Te proveo siempre que tienes necesidad A tu lado A tu lado estoy A tu lado estoy A tu lado estoy Yo abriré caminos Yo abriré las puertas Liberaré el cautivo Y a tus enemigos 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 He destruido Yo abriré caminos Yo abriré caminos Yo abriré caminos Yo abriré caminos Yo abriré las puertas 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 Yo soy el gran Yo soy Yo soy el gran yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy El gran yo soy Si te preguntan ¿Quién te envió? Si te preguntan Moisés ¿Quién te envió? Le dirás que fue El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy el gran yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy El gran yo soy Yo abriré caminos Yo abriré las fuertes Libérale al cautivo Libérale al cautivo Libérale al cautivo Yo soy, yo soy El gran 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 yo soy Yo soy El gran 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 yo soy